Ya me han dicho que soy buena para nadar Y que el aire que respiro está tamás Me han clavado en la pared contra la espada Y perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso no quiero, a la izquierda no me vas Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los vaciles ni las balas Tanta guerra, medio alas de metal Huevo libre, sobra huevo las granadas Por el sueño no me rasbra nunca más Ya no estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso de un cero, a la izquierda no me vas Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos tantes iguales Únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual En lo peor he pasado Y en lo mejor este amor Te elevar Te elevar Teo, teo, teo en ti